Y bueno otra vez, los Príncipes del Amor, en nuestro volumen 7, junto a BM Récord. Escucha esto, no quiero plata, no quiero fortuna, pero es así, quiero tu corazón, no quiero carro, no quiero ni quesas, pero es así, quiero tu corazón. Este corazón se enamoró de ti, perco corazón, se ilusionó de ti, este corazón se enamoró de ti, por mi corazón se ilusionó de ti, se enamoró de ti. No quiero riqueza, ni tampoco carro, yo solo te quiero a ti mi amor, para amarte y comerte a besitos. No quiero plata, no quiero fortuna, pero es así, quiero tu corazón. No quiero carro, no quiero riqueza, pero es así, quiero tu corazón, este corazón se enamoró de ti, perco corazón, se ilusionó de ti, este corazón se enamoró de ti, por mi corazón se ilusionó de ti, se enamoró de ti. Para mi gente de Otavalo, en sus fiestas, vamos a bailar al ritmo de los PDA, no te confundas. Maderín, Ecuador. No quiero plata, no quiero fortuna, pero es así, quiero tu corazón, no quiero carro, no quiero ni quesas, pero es así, quiero tu corazón. Este corazón, este corazón, se enamoró de ti, perco corazón, se ilusionó de ti, este corazón, se enamoró de ti, por mi corazón, se ilusionó de ti, se enamoró de ti. Y para mis amigos que hacen radio, un abrazo musical. No quiero plata, no quiero fortuna, pero es así, quiero tu corazón, no quiero carro, no quiero riqueza, pero es así, quiero tu corazón. Este corazón, este corazón, se enamoró de ti, perco corazón, se ilusionó de ti, este corazón, se enamoró de ti. Por mi corazón, por mi corazón, se ilusionó de ti, este corazón, se enamoró de ti. Para todos esos corazoncitos, que lloran, que sufren por un amor, escucha esto, mi amor.